Música Llevo al avión de tus pañuelos Somos mi piel, sin mi consuelo Y en el dolor de tu mirada La boca de mi mirada quedó entregada Cuando vuelvo a tu lugar, tomaré tus manos Para sentir el infierno que yo he dejado Llevo al avión de tus pañuelos Para sentir el infierno que yo he dejado Llevo al avión de tus pañuelos Quiero que sientas mi bailecito Que está tan triste, sin tu soplito En la distancia se va perdiendo Y con mi ausencia me voy corriendo Cuando vuelvo a tu lugar, tomaré tus manos Para sentir el infierno que yo he dejado Llevo al avión de tus pañuelos